En esta ocasión nos acompaña Wilson Pastor, ministro de Recursos No Renovables. Ministro, muchísimas gracias. Varios hechos se han suscitado el día de ayer, específicamente en la provincia de Carchi, particularmente en la ciudad de Tulcán, cuando se reunió el Consejo de Seguridad para analizar la situación que se ha originado a partir de la decisión de ciertos grupos opositores de rechazar la implementación de una tarjeta inteligente que tiene por fin evitar el contrabando de combustible, sobre todo del contrabando de gas. Cuéntenos al respecto, ¿cuál es su lectura de ese escenario? La distribución de gas en la provincia de Carchi tiene antecedentes. Desde el 2008 se estableció el plan Mi Gas con Dignidad y se lo hizo a través de cajeros automáticos con tarjetas magnéticas que le entregaban un ticket. Y luego usted iba al distribuidor y éste validaba, mediante mensaje de celular SMS, el cupo. Lamentablemente este sistema tuvo varias fallas. En primer lugar, que se dañaban los cajeros automáticos, que no había cobertura suficiente de celulares y se formó un mercado negro de tickets, no lográndose a 100% el objetivo, pero sí mejoró la distribución de gas. Se sustituyó este sistema mediante tarjetas inteligentes, que dan un mejor servicio a la ciudadanía. En primer lugar, el ciudadano con esta tarjeta inteligente se acerca a la bodega directamente y recibe el gas a 1.6 dólares por cilindro. Y por otro lado, se han puesto 22 vehículos para que vayan a distribuir en todos los barrios de Tulcán, de manera que la gente no se desplace, no haga colas enormes en las bodegas y en los tickets de los bancomáticos. Lamentablemente se cometieron dos errores que no justifican lo que está pasando. El primero es que no se difundió anticipadamente el método y no se proveyó de información oportuna a la ciudadanía. Y el segundo es que la forma de determinación del consumo de gas por familia fue un poco complicada. El sistema es bastante simple. Por ejemplo, aquella familia que tiene entre uno y tres miembros y que tienen cocina y calefón, es decir, para la comida y para calentar agua, reciben dos cilindros por mes, que va rotando en el mes para que satisfagan sus necesidades. Aquella familia tipo que es de cuatro miembros o más, cuatro y medio, es la típica en Tulcán, reciben cuatro cilindros por mes, que pueden renovar cada 15 días aproximadamente. Y aquellos que tienen más de seis, cinco miembros o seis miembros, reciben hasta seis cilindros que rotan tres cada dos, cada 15, cada diez días. Se simplificó el sistema y ahora ya se está haciendo una campaña de divulgación que comprende radio, televisión local y puerta a puerta con los miembros de la Agencia de Regulación y Control y con grupos de veeduría ciudadana que vean que el sistema está llevado adecuadamente. ¿Qué cree usted que hay detrás de todas estas movilizaciones, manifestaciones de grupos opositores que se niegan a la implementación de esta tarjeta inteligente? Efectivamente, aprovechando de ciertos, de estos pequeños errores que ha habido al inicio, falta de información oportuna y la complicación que se puso en el sistema, se han aprovechado quienes reciben el golpe en el bolsillo. Las redes de contrabandistas de gas, y usted cuando ve en las manifestaciones, las fotos, están bien conocidos dirigentes o jefes de redes de contrabandistas. Están los del MPD también, opuestos al gobierno, y aquellos partidos o representantes de partidos que están contra el gobierno. Están aprovechándose de la situación, pero el objetivo es que la ciudadanía tenga un gas seguro para su comida y para el calentamiento de agua, que no se vea estafado por los distribuidores o que no recibe el gas como era anteriormente, de manera de garantizar una oportuna y eficaz entrega del gas. ¿Cuáles son los intereses que se están viendo afectados? ¿Por qué esta oposición? Bueno, hay oposición al gobierno, hay oposición a las autoridades de la provincia, no hay que negar, y este asunto del gas ha sido aprovechado para acervar en la población cierta, en duda, cierta confusión. Pero como estamos con esta campaña de difusión masiva, a través de los medios y del puerta a puerta, esperamos que la población nos apoye y comprenda que es en beneficio exclusivamente de ellos que estamos haciendo esto. A través de esta implementación se puede explicar la oposición que también ha tenido la gobernadora en la provincia del Carchi, quien recordemos también ha sido víctima de amenazas incluso de muerte. Sí, efectivamente, la gobernadora, que es una persona muy eficiente, muy clara, definida en lo que quiere la ciudadanía, ha sido objeto contrario de estos intereses, que no tienen otro objetivo que crear un clima de confusión, de animadversión a las autoridades, al gobierno, tratando de dar la vuelta a un objetivo absolutamente ético, absolutamente justo por parte del gobierno. Quisiéramos cambiar de tema, señor Ministro, el precio del petróleo sigue su tendencia a la baja. ¿Qué significa esto para el gobierno ecuatoriano? ¿Cómo solventar esa ausencia de recursos para cumplir con los planes de inversión para este año? ¿Complica el escenario económico para el país? Bueno, sí complica, pero veamos en la dimensión que puede complicar. Ahora, durante el presente año, en los seis meses que han transcurrido prácticamente, el Estado ha tenido un precio superior a 100 dólares por barril, 102, mientras que el presupuesto estaba fijado el precio para el presupuesto en 79 dólares por barril. Hoy día, coincidentalmente, el precio del petróleo está aproximadamente en el mismo nivel. El petróleo ecuatoriano se vende hoy día en 83 dólares. Estamos ya cerca del presupuesto. ¿Qué decir en el próximo semestre? Probablemente el precio se moverá alrededor de 80 dólares. Para este año, pienso yo, no va a haber mayor problema para el Estado en cuanto a satisfacer las necesidades de inversión, de gasto, previstas en el presupuesto y en los planes de inversión. Para los próximos años, el próximo año especialmente, que no le vemos un panorama muy claro, los diagnósticos nuestros son que se mantenga el precio actual por lo menos un tiempo el próximo año hasta ver cómo evoluciona la economía europea que está en recesión en conjunto, que Estados Unidos tiene un crecimiento lento como Japón y que China e India también han desacelerado el crecimiento. Pero veamos las medidas que va a tomar, por un lado, la Comunidad Económica Europea a fines de este mes. Existe el embargo de petróleo que se va a hacer efectivo con mayor estrictez en el mes de, a partir del primero de julio. Y veamos la reacción del OPEP, a la cual yo participé y en la cual los miembros se comprometieron a mantener el techo de producción en 30 millones de barriles por día. Hoy estamos con 31.6 millones, 1.600.000 sobre la demanda y esperemos que en los próximos meses y semanas vayamos viendo que la OPEP cumple el techo de producción y esto mejora las condiciones de precio en el mercado. Precisamente, ¿cómo la decisión de la OPEP de respetar las cuotas asignadas a la exportación de crudo favorece el panorama nacional? Bueno, cuando usted tiene un exceso de oferta de 1.600.000 barriles por día, cuando usted ve que los stocks o los inventarios han crecido enormemente en Estados Unidos, y en Europa menos, pero en Estados Unidos sobre todo, que China está llenándose de inventarios de crudo, usted ve que hay una sobreoferta. El hecho de que el OPEP, que tiene capacidad, o ciertos países tienen capacidad de reducir su producción para mejorar el precio, reducir la oferta y equilibrarle con la demanda, hará que el precio se sitúe en un nivel de entre 80 y 90 dólares, como esperamos, en la OPEP, para que las economías tanto productoras de petróleo como la economía mundial tengan un precio de equilibrio justo y que pueda ser pagado por los consumidores y que permitan financiar el desarrollo de los países productores. Dado el escenario mundial, dada la tendencia a la baja del petróleo, ministro, el gobierno ecuatoriano ha analizado el cambio de la matriz energética, se habla mucho de la exploración minera. ¿Cómo entender esa exploración minera cuando la constitución ecuatoriana ratifica los derechos de la naturaleza? ¿Son incompatibles estos dos conceptos? Bueno, hay dos temas en su pregunta. La primera es el cambio de la matriz energética. Ningún gobierno ha hecho un esfuerzo tan grande y está haciendo un esfuerzo tan grande para transformar la matriz energética. ¿Qué significa eso? Que hoy día, por ejemplo, la generación de electricidad está en un 60% generada por petróleo o por productos derivados del petróleo y un 40% por la parte hidroeléctrica. Sabiendo que el Ecuador es un país de los más ricos en América Latina en fuentes de generación hidroeléctrica, el gobierno ha tomado la decisión de hacer ocho proyectos, de los cuales tres proyectos son megaproyectos de generación eléctrica y para el año 2017 el Ecuador estará con un 93% de generación a través de energía hidráulica y un 7% de petróleo. Esto nos permitirá ahorrar mucho petróleo que antes utilizábamos quemándolo para generación de electricidad y por el otro lado se disminuirá la contaminación que genera el petróleo por sus emisiones. Pero lo fundamental en el cambio de la matriz energética es que el Ecuador tendrá una energía eléctrica más barata, más limpia, que beneficiará a todos los ecuatorianos. ¿Quién financia esa transformación petróleo a energía eléctrica? Es el petróleo. Los ingresos petroleros, la renta petrolera, que hoy significa el 80% de lo que generan los contratos, son los recursos que van para pagar la inversión en hidroeléctricas. De manera que no hay mejor transformación o lo que llaman sembrar el petróleo que aquella de pasar recursos no renovables a recursos reproductibles, renovables como la generación de electricidad con generación hidráulica. Y su segundo tema, mire, la constitución no sólo que lo permite la producción, la extracción de minerales, sino que lo regula estrictamente. Tenemos que hacer siempre una consulta previa, se tiene que cumplir con las normas ambientales del derecho de la naturaleza y solamente así podemos llevar adelante la explotación minera. Esto lo hemos hecho y vamos intensificando esas condiciones constitucionales en los nuevos proyectos. ¿Cuál es su mensaje entonces para aquellas organizaciones ecologistas que se oponen a este tipo de proyectos? Mire, con el respeto que se merece una democracia el pensamiento de otro, el respeto también va porque el respeto también a los que pensamos diferente. De manera que con el mayor respeto yo creo que ellos están por un camino un poco sesgado, un poco exagerado, de impedir cualquier desarrollo de un país como el Ecuador que tiene enormes recursos petroleros y mineros, bajo el lema de que todo eso afecta a la naturaleza. El medio ambiente siempre es afectado. Cuando hace usted una carretera, cuando explota una cantera como vemos acá en el norte de Quito, o cuando la frontera agrícola avanza en ciertos lugares de la Amazonía ecuatoriana, o cuando la mayor contaminación del agua en el Ecuador es generada por las alcantarillas de las ciudades que no tienen sistemas de purificación. En la parte minera y petrolera los mecanismos de control son mucho más exigentes y realmente creemos que aquellos que se oponen más tienen, sea un criterio muy absolutista de lo bueno y lo malo, de lo que se debe hacer o no. Otros que lo han utilizado como herramienta política contra el gobierno. Pero el gobierno no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer en beneficio del país. Son recursos que hay que aprovecharlos como lo hace todo país en el mundo. Noruega es uno de los países más desarrollados en base a petróleo. Canadá es uno de los más desarrollados a base a minería y a agua dulce, que no es incompatible. De manera que tenemos que centrarnos en un marco de racionalidad, de prudencia, pero sobre todo de apoyo al desarrollo nacional. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Gracias. Debemos dar a conocer que el gobierno ecuatoriano precisamente en Río de Janeiro, en la cumbre Río más 20, propuso la universalización de los derechos de la naturaleza. Lamentablemente esa propuesta no fue acogida, pero eso da cuenta de la intención del gobierno ecuatoriano con respecto al respeto de los derechos de la madre tierra.